¡Bienvenido a la casa! Esa musiquita ahí me da como México lindo, México de mi corazón. ¡Cucurru, paloma! ¿Sabían que México es uno de mis países favoritos? De hecho voy a estar, si no lo permite, y no hay ningún tipo de tormenta. Ya la próxima semana estaría visitando México. Estoy muy feliz de conocer un poquito más de su cultura, de comer cosas deliciosas por allá, por México. Gente linda, talentosa, trabajadora. Estamos compuendo aquí en la ciudad de Nueva York, en este estado, por gente valiosa, como son nuestros hermanos mexicanos. Así que le damos la bienvenida. ¡Si hay mexicanos en este día, arriba! ¡Ay, no pares! Con ese ánimo, lo siento como que México dice presente. Voy a volver a preguntar, ¿cómo está la gente linda de México? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a todos, bienvenidos aquí en México lindo de mi corazón! A continuación tengo una presentación muy importante para mí, para Junta Hispana y para todos los mexicanos. Por eso voy a invitar a Benito Bravo, el director del ballet folclórico Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, lo dije bien, traté, échale ahí, qué bueno. Bienvenido al señor Benito Bravo, ¿cómo se siente aquí en Junta Hispana? Hablame un poquito a nuestra gente que está aquí hoy. ¿Qué se siente aquí en Junta Hispana? Recibimos con un fuerte aplauso al ballet folclórico Quetzalcóatl, que dice, Hoy sí estoy en Junta Hispana. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Así como su apellido ¡Bravo, señores!